Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con la colombiana Tatiana Calderón porque como sabemos, Tatiana Calderón va a correr en Fórmula 2 con el equipo Arden y bueno, como sabemos la corredora colombiana se va a convertir en la primera mujer en competir en la categoría de automovilismo antesala en la Fórmula 1 durante esta temporada 2019 y bueno, así que les deseo mucha suerte a Tatiana Calderón en su aventura en la Fórmula 2 y espero que pueda ganar, y espero que pueda algún día llegar a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao